Amo el amor que se reparte en veces leche y pan, amor que puede ser eterno y puede ser fugaz, amor que quiere libertarte para volver a amar, amor adivinizado que se acerca, amor adivinizado que se va, ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endultará junto a mí y a ti mi dolor, pero hacia donde vaya llevaré tu mirada, hacia donde camines llevarás mi dolor, fuiste tuyo, fuiste mía, que más juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor pasó, fuiste tuyo, fuiste mía, tú serás el que te amé, del que corté en tu huerto, lo que he sembrado yo, yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste, vengo desde tus brazos, no sé hacia donde voy, desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós.